Los recuerdos se van, desaparecen en contra de mi voluntad. Medina, tratándome mal, o perteneciéndole a alguien más. Los que se quedan, nadie los va a extrañar. Mi pena es sincera, es por los que voy a olvidar. Limitó la velocidad. Pienso en estrellas y ya no puedo caminar. Permitó que vuelva a pasar. Las cajas se llenan de cosas que quiero dar. Los que no quieran, no se tienen que quedar. Las cajas se llenan de cosas que voy a olvidar. Las cajas se llenan de cosas que voy a olvidar. Las cajas se llenan de cosas que voy a olvidar. Las cajas se llenan de cosas que voy a olvidar. Las cajas se llenan de cosas que voy a olvidar. Las cajas se llenan de cosas que voy a olvidar. Gracias.